Muy buenas chicos, estamos en un nuevo video para el canal Soy Wefzumer, aquí en casa de mis abuelos El reto de la botella, de sacar el tapón No sé si lo habréis escuchado Pero el que... El reto de la botella este, no? Allí tenemos a mi hermano Que dice que lo va a hacer Venga, vaya No me va a salir Ahí está el perro más guapo del mundo Grábame, grábame Te Es como mi hermano lo va a ser Genial, Lucas, esta cámara Sí Mira ahí Vale, vale Otra vez Chicos, ahora me va a tocar a mí Me ha abierto un poco Sí, sí Bueno, aquí tenemos A Teito Aquí está la botella Me parece que se ha matado Más que darle a la botella El Teo Chicos, ahora mi hermano lo va a ser Mira Vamos a dejarlo un poco Mira, cerradito Está cerrada de a tope Mira cómo está de cerrada Otra, otra, otra Otra, otra Otra Ojalá Mira, es fácil y fácil Los he abierto Enfocadame, mirad, mirad Mirad, no sé si se va a ver Mira, ahora me toca a mí La voy a cerrar a tope No se enfoca, no se enfoca No se enfoca Vale Ahora va a hacerlo Este hombrecito Mirad su carita Complementar ¿Cuántos años le ponéis? Mil Yo ya también le pongo mil Qué malo sois Venga Un, dos, un Mirad, mirad dónde está la botella Entradad otra vez Bateónico Ni, 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 ni Ni que fuera una botella de estafonada Mira, chicos Esto es imposible Y la tira al suelo, my friends Chicos, la vamos a abrir un poquito Si no, nos vamos a estar media hora Venga, ahí voy Está un poco abierta ¡Oh! ¡La abrió! ¡La abrió! ¡La abrió! Amigos ¡La abrió! ¡La abrió, my friends! Dios mío Mira Ay, Dios mío Bueno, chicos En el video de hoy Espero que os haya gustado un montón Chicos Mira Me voy a salir otra vez A ver Venga Le vamos a dar la última oportunidad No Si le sale Última no Si le sale, me ha ganado Última no ¿Qué? Última no Papá o mi madre me mata No sé si se va a ver en la cámara Mira Sí, sí, sí Si la hago otra vez Darle 4.000 likes No, 4.000 que dice Si solo tenemos 31 suscriptores Mira Para no pasarnos Lea, pobreta 5 me gustas Y si no le sale Os dejo que saquéis dislikes No, chicos Todos los dislikes No, otra vez Ya está la borrilla ¿Heu pasado bien? Sí, muy ¿Sí? Bien Chicos, esperar Sí, no volían ni Surtir ya Otra Catalávia Entre raigas ¿Qué? Otra Catalávia Sí, otra Catalávia Entre raigas